Preguntad muy rápido. ¿Ustedes saben en qué se ha empleado el dinero? Porque lo saben en qué se ha empleado el dinero. ¿En qué se ha gastado ese dinero? Porque ese dinero ha servido para generar una inversión de 200 millones de euros. Y la segunda, ¿por qué hablan de apoderado dando a entender que es la hija de Chávez que se queda el dinero cuando apoderado es una personita, que es un trabajador, que le firman un poder y se va a hacer un papeleo a una ventanilla, no la persona que recoge el dinero? Ustedes están insinuando todo el rato que la hija del señor Chávez se ha llevado dinero a su bolsillo. Y saben que no es así porque la ayuda está atasada, auditada y se sabe perfectamente dónde ha ido, ¿no? En primer lugar, nosotros siempre estamos a favor de cualquier proyecto industrial y especialmente en Andalucía, una comunidad que tiene un millón de parados. Y por tanto nosotros en ningún momento hemos cuestionado el objetivo industrial de la empresa. Ustedes habrían dado esa subvención a esa empresa. Esa subvención se le concede para precisamente extraer una serie de minerales. Pero lo que nosotros no estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es que medie la hija del presidente de la Junta de Andalucía para que esa subvención se le conceda en tiempo récord para que prácticamente se multiplique por dos, porque se ha duplicado la cuantía y para que lógicamente eso haya visto la luz verde. O sea, nosotros lo que queremos es que... Nosotros en ningún momento hemos dicho que Paula Chávez y Borra se lleve dinero. Lo que sí hemos dicho es que la señora Paula Chávez y Borra se la contrata por parte de MAPSA para que intermedie precisamente con la Junta de Andalucía y le conceda esa subvención. Y yo no estoy de acuerdo en la afirmación que está diciendo. Aquí está claro, no es una empleada cualquiera. Una empleada cualquiera no tiene un poder especial por parte de la empresa. No depende de qué empleada. Y después una empleada cualquiera... Cualquier abogado que te represente en un juicio... No recepciona la ayuda. Cuando la Junta de Andalucía concede los más de 10 millones de euros, quien firma la recepción de esa ayuda es la señora Paula Chávez y Borra. Pero el dinero lo firma y se va a la empresa. Sí, pero eso significa que la señora Paula Chávez pues no es una trabajadora cualquiera. Dentro de una empresa donde hay cientos de trabajadoras ella tiene un papel absolutamente destacado. Hay un uso de la palabra apoderado que parece taurino. Por ejemplo, hablamos de la persona que llega allí con el toro, con el toero. El señor Javier López Rubio, el otro apoderado, ha dicho públicamente que todos los documentos tenía que elevarlos a la señora Paula para que los testara, para que los comprobaran, o sea, con lo cual se ha quedado... Es evidente que la señora Paula Chávez no era una trabajadora cualquiera, sino era una trabajadora cualificada que discriminaba precisamente y que tenía una competencia muy concreta y muy exhaustiva en esta subvención de más de 10 millones de euros. Pero en cualquier caso, es para sonrojarse que el presidente de la Junta de Andalucía firme, ni siquiera se ausente, o sea, un mínimo de estética, un mínimo de estética y de higiene democrática y política. El señor Chávez, una de las cosas que tenía que haber hecho y que hubiera sido tan sencillo como cuando llega al Consejo de Gobierno haber dicho, viene una subvención donde trabaja mi hija, yo no quiero estar presente y yo me ausento de esta votación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Es que se ha llegado a la desfachatecta en Andalucía que ni siquiera el propio presidente de la Junta de Andalucía es capaz de ausentarse cinco minutos para que se conceda esa subvención y se queda allí y es el mismo padre el que ratifica la ayuda a una empresa que está mediando su hija. Si la justicia desestima su querella, ¿ustedes van a seguir con el tema? ¿Perdón? Si la justicia desestima la querella como lo ha desestimado la Fiscalía, ¿ustedes seguirán con el tema? Nosotros seguiremos. Aquí hay una responsabilidad. ¿A pesar de lo que diga la justicia? Hombre, a pesar de lo que diga la justicia, aquí hay unas responsabilidades políticas. Y nosotros les pedimos las responsabilidades políticas. En primer lugar, al señor Chávez. En segundo lugar, al señor Gringyan, que ha omitido la posibilidad de una comisión de investigación y que no ha movido un dedo para hacer una investigación interna. O para abrir un expediente al señor Chávez, por incompatibilidad. Y en tercer lugar, al señor Rodríguez Zapatero, que como presidente del gobierno tenía que haberle pedido explicaciones al señor Chávez porque es miembro de su Consejo de Ministros. Y en tercer lugar, al señor Chávez,